Yo si soy guajiro de verdad 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 Sama ya y voy un ma di maré Meri ya y voy pa pulquidón Ham gran y monte de coigan Con sam ya y el galmán Soy guajiro de verdad Yo si soy guajiro de verdad Adoname a mula sopecu Bamafate neoyama yo Yo si soy guajiro de verdad Yo si soy guajiro de verdad Yo si soy guajiro de verdad Soy guajiro de verdad Yo si 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 soy guajiro de verdad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo si soy Guajiro de verdad 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 Yo si soy Guajiro de...